¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Ya sé! Podríamos hacer unos cupcakes con forma de estrellas. Muy visto. Mejor una tarta flotante. Son mejores los cupcakes de estrella. Tarta flotante. Cupcakes. Tarta. Cupcakes. Tarta. Cupcakes. Pues nada. Que cada una haga su postre y que Yoyo decida cuál es el mejor. O sea, el mío. ¡Ja! ¡El mío! Ya veremos. ¡Qué infantil picarse de esa manera! Ya, es como si tú me retaras a cantar. Está claro quién ganaría. ¿Ah, sí? ¿Quién? Yo, ¿no? A ver, me encanta cómo cantas y tus rimas son lo mejor. Pero a cantar, cantar, gano yo. Ni de broma. Cuando quieras te lo demuestro. Esta noche. Cantamos en el cumple y que Yoyo decida quién gana. O sea, yo. ¡Ja! No te lo crees ni tú. Menos mal que tú y yo no compartimos talento. Que si no... Esto va a estar delicioso. Hacemos un buen equipo, ¿no? ¿Cómo le irá a Starconi? Podrías ir a investigar. Sin que te vea. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Mi tarta! Tengo que empezar de nuevo. Espero que Connie esté igual. Tal vez puedas ir y espiarla un poco. Por fa. La música me emociona. ¿Con qué rima emociona? ¿Ensayando? Claro, te hace falta. No me hace falta porque canto genial. Esta noche te lo demostraré. Va, la voz no lo es todo. Mis rimas son mejores. Mira. Eh, mejor no te lo digo. Que te copias. Copiona. Copiona tú, que siempre cantas como yo. Ya verás. Esta noche Yo-Yo me elegirá a mí. No, a mí. ¿Se le ha quemado? Oh, qué pena. Pero a mí me da una ventaja. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡No! Tengo que volver a hacerlo. Y no tengo harina. Voy a cogerle harina a Starconi sin que se entere, por fa. ¿Tiene que empezar de nuevo? ¡Qué bien! ¿Eh? ¡Eh! ¡Esa es mi harina! ¡Ah! ¡Ve a buscar sus huevos! ¡Es de Starconi! ¡Quítale las fresas! ¡Consigues usar la mantequilla! ¡La crema! ¡Vainilla! Este pique ha ido demasiado lejos. No más competición. Mirad, están agotados. Lo siento, quería ganar. Y yo... Y lo peor es que no tengo postre para el cumple de Yo-Yo. Ni yo. Y ya no da tiempo. Entre dos, todo es más rápido. ¡Buena idea! Y si combinamos los postres, marchando lo mejor de cada una. ¿Practicando antes del show? A mí no me hace falta. ¡Ensaya más tus movimientos! ¡Mírame a mí! ¡La actuación empieza en 3, 2, 1! Si estás nerviosa, no hace falta que actúes, ¿eh? Yo, nerviosa, seré la mejor. ¡Mírame a ti! ¡Mírame a ti! ¡Mírame, Daisy! No sirve de nada picarnos. Cuando cantamos juntas, suena mucho mejor. A nosotras nos ha pasado lo mismo Mezclando nuestros talentos ha salido un postre mucho mejor ¡Riquísima! ¡La mejor tarta y la mejor canción! ¡Gracias! ¡Ha sido el mejor cumple del universo! Vale, ¿pero qué te ha gustado más? ¿La tarta o la canción? La tarta, ¿no? No, seguro que nuestra canción ¡Nuestra tarta más! ¡Gracias!